Un rescate que alimenta las pocas esperanzas de hallar sobrevivientes del terremoto del Día de Año Nuevo en Japón. El jueves, dos ancianas fueron encontradas entre los escombros de sus casas en Wajima, en la península de Noto, una de las zonas más afectadas. Pero las posibilidades de salvar a más personas disminuyen, sobre todo transcurridas ya más de 72 horas, un plazo considerado crucial para estas tareas tras una catástrofe natural. El frío, la lluvia y las nevadas previstas para el domingo complican aún más la búsqueda de los dos centenares de personas que seguían desaparecidas el viernes. Según un nuevo balance anunciado el viernes por la tarde por la prefectura de Ishikawa, el sismo se ha cobrado más de 90 vidas. Casi medio millar de personas resultaron heridas en el terremoto y las centenas de réplicas en los días posteriores. Varios cientos de personas cuyas casas quedaron destruidas siguen alojadas en albergues. Más de 26.000 casas permanecen sin electricidad en Ishikawa y 90.000 hogares allí y en dos regiones vecinas siguen sin agua.